Acuérdate de una, que era una alcaldesa que se tomaba café con los delincuentes, con delincuentes importantes. Ayer salió, ayer llegó esa mujer, se hizo presente y le fue mal. Esta alcaldesa, la exalcaldesa Norma Otilia, quien la acusan que se reunió con un líder criminal y a la que después le apareció, acuérdense, un tambache de muertos en donde había un recado que decía, ¿cuándo nos volvemos a sentar a desayunar? Apareció, acuérdense, como 10 muertos, no sé, apilados, apareció un montón de cadáveres con ese mensaje. Esta se presentó ayer en el sepelio de su sucesor, que la corren, que le empiezan a gritar, traidora, tú vendiste el pueblo, asesina. Y pues, poco a poquito se deslizó y se retiró, después de dar sus condolencias. Pero la gente salió, la gente ayer salió en Chilpancingo, pues, muy emotivo y desafiando, pues, el miedo. ¿Cómo sales si te identifican los malos, si te ven? Unos 5.000 habitantes de Chilpancingo despidieron ayer al presidente municipal, Alejandro Arcos Catalán. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Alejandro, amigo! ¡Chilpancingo te quiere mucho! Lloraba la gente. Algunos comentaban que no recuerdan cuándo se había reunido la ciudadanía para despedir a uno de sus líderes políticos. Aplausos y llantos en un homenaje a este, que apenas llevaba seis días en el cargo. ¡Cuarenta y tres años! ¡Cuarenta y tres años! La candidatura había sido impulsada por la coalición del Partido Revolucionario Institucional PRI, el PAN y el PRD. Todos los partidos de oposición a Morena. Nació en 1981 en Chilpancingo. Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública. Y se había dedicado a esto, a la política. Ocupó distintos cargos. Director de Catastro del Ayuntamiento de Chilpancingo. Titular del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores. Y pues, en una campaña muy violenta, acuérdense que ahí estuvieron las cosas. Hasta hay un reporte, Votar entre balas, que habla de amenazas, atentados. En sus primeros días como alcalde, había manifestado la intención de trabajar con la colaboración del ejército mexicano para enfrentar la violencia. Su elección fue vista como un voto de castigo a Morena, que era el partido anterior de esta mujer a la que se le acusaba, pues de haber rendido la plaza a un grupo criminal. Dos días antes de su muerte, en una entrevista radiofónica expresó que el asesinato de su secretario general podría interpretarse como una amenaza. Su esposa Sandra Elena Solís Peralta y su hijo Alex, un menor de entre 7 y 8 años de edad. Te quedan. Oye, con un muchacho tan pequeño, ¿cómo le entras a un asunto tan peligroso? Si tienes un hijo. Con la creencia de que él va a poder mejorar las cosas. En sus publicaciones se veía que estaba feliz con su amorosa familia, sus padres de paz le sobreviven. Y ahora están solicitando justicia que llegue la fiscalía y que vayan hasta las últimas consecuencias de esta investigación. Por lo pronto, en Chilpancingo, paralizado. No hubo clases, ni primarias, ni secundarias, bueno, ni la universidad. Hubo una interrupción parcial del transporte público porque se suspendieron las corridas a las comunidades. Negocios cerraron sus puertas. Las calles semivacías, establecimientos cerrados en el centro. ¿Quién sabe si por miedo o un poco por respeto al alcalde, Jaime? Fíjate que hay un género en el cine que se llama GOR o GORE. Splatter también se le conoce. Es un cine de violencia y de terror, de violencia extrema. Me parece que algunas zonas de nuestro país son sets donde se están filmando películas GOR. Porque la violencia extrema ha tocado puntos muy relevantes, ¿no? Clímax, como decías. Parece que en esos momentos la realidad le está copiando al cine GOR. Y nos enfrentamos a situaciones de una terrible violencia que, en fin, son muy frecuentes. No es que no hubiéramos visto antes porque, en fin, se habían visto, pero tan frecuentes, tan extendidas. Es increíble. Yo tenía un maestro en la universidad, el maestro Ramón Chirau, que nos daba una clase de poesía y filosofía. Y tomaba una frase de la ciencia a propósito de cómo resolver esto, este clima de violencia. La cito, la recuerdo. Esta frase que decía el maestro Ramón Chirau, que tomó de la ciencia, decía, si alguien te da una solución sencilla para un problema complicado, te está mintiendo. Es un problema tan profundo, tan enorme, de tantas aristas, que yo espero que el plan de seguridad responda a esa realidad y pueda dar claves, algunas claves, para intentar solucionarlo. Porque, si bien es cierto, no hay que crear terror, porque es una situación extendida en todo el país, si hay focos y se está focalizado en algunas zonas, Culiacán, Guerrero, algunas partes de Chiapas, algunas partes de Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, en fin. Esperemos ese plan. Yo quiero tener esperanzas de que algo proponga que dé soluciones a este clima de violencia tan terrible y de inseguridad.